¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay muy especial de Rey de Reyes en esta bonita época de BroDBG navideño, desarrollado por Wisdom3. Yo soy Asher y estoy acompañado, como siempre, por mis buenos amigos. Para empezar, está conmigo el de... ¿Cómo se llama el Greñas? Sergio, ¿eh? Sergio. Sergio. ¿El Rey? ¿Emblicó tu nombre? No, es como ruso, creo. Ah, bueno. El Rey. Serguei, Serguei, Serguei. Serguei. El Rey de Reyes. Oficialmente se llama El Rey de Reyes, este juego de NES. Llevamos años prometiéndole, por fin, no va a suceder. ¿Volvieron los gameplays católicos, Manolo? Por fin, la pasos dejo. La pasos dejo. Acaban de escuchar la voz bonita de tanto de Manolo como de Zeus Mendoza, que también está por acá acompañándonos y también está, pues, dando fe y legalidad a este gameplay. Matusalén. El buen Lex, pero, pues, con motivo navideño nos reunimos para, pues, jugar este clásico de NES de Cristo. De Cristo, mira. Son tres juegos, ¿no? Vamos a ir platicando un poco de la historia del juego, pero no sabemos si está basado en la peli del mismo nombre que de los años 60, pero, pues, es religiosa también, tengo entendido, probablemente sí es lo mismo. El ángel, la guarda, ahí es el con el que seleccionas. Hay tres juegos, Manolo, primero es el hombre sabio, o el rey mago, que hace referencia al rey mago, luego está el vuelo a Egipto, que, este, no sé qué. O sea, debería de ser como Moisés, ¿no? Tal vez. Ya ves que Moisés era el del pedo de Egipto. Sí. Hay dos juegos, ¿eh, güey? Y luego está Jesús y el, hay dos juegos como, ah, de rey de reyes. O sea, The King of Kings, es, hay un juego japonés de Namco, de 1988, y existe este juego sin licencia, de hecho, dentro de, este es el tipo de juegos que no tenían una licencia, ¿por qué? Porque no estaban con la licencia oficial de Nintendo de publicación. Exacto, hasta los cartuchos son de otro color. Ah, no. Sí, ahí la gente de Wisdom Trip, pues, le daba la vuelta, yo creo que haciendo ingeniería en reversa, porque, pues, necesitaban a huevo un chip, y, pues, obviamente se lo saltaban, muchos lo hicieron, de hecho, pues, como mencionamos en el gameplay, probablemente de... Espérate, espérate, espérate. Ah, aquí, claro, 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 ahí va, ahí va, ahí va, hay una pregunta, permítanme, permítanme. ¿Qué dice? Lucas, Lucas, 10 o... Lucas, 10, 18. Lucas, 10, 18. ¿Se los leo en español? Sí, en español. Decía, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está, ya encontramos la respuesta. Correcto. Y lo que hace es que te da un poquito más de vida. Mientras sigo siguiendo a Lucero, ¿no? Que es la estrella de Belén. Sí, ahí está, a la derecha, de hecho, es la que está brillando. Esa risa que escucharon de fondo, esa droga que está cagando de la risa. Ahora, ¿este rey mago, el del camello, cuál era, Melchor? Ese ha de haber sido Gaspar, que era como el trigueño. Melchor era el viejo. ¿Cuál era el de mi color? Había uno del... ¿Era elefante? Era elefante, caballo y... Y camello, ¿no? Camello. A ver, espérame, espérame, espérame. Según yo, Melchor iba a caballo. Ok. Gaspar iba en camello. No, bueno, Baltasar iba en camello, ¿no? Baltasar es el del camello, ¿no? Lucas ahí, 28. Ahí le va, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. O sea... Es verdadero, ¿no? Este... Despite Them... Sí, 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 es verdadero. Es verdadero. Mira, por el día que estamos grabando. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada. Nada. No te dan la vida. Es que recordemos que estos juegos, pues, los hicieron medio de educación. La idea está así, güey. Hubo durante mucho tiempo, la prensa hizo como sus estragos en tema de, como con cualquier nueva tecnología, el NES estaba pudriendo a los niños porque pasaban muchas horas ahí. Entonces, Wisdom 3 ve la oportunidad de que los niños con el pretexto de seguir jugando tuvieran juegos religiosos, güey. Sin la licencia, cabrón. ¿Quién diría que de ahí, pues, iba a hacerse una marca de cigarros, no? Es verdad. Un cabrón. Mira, ya este, corroborando bien, Gaspar es el que iba en el camello, Melchor a caballo. Y Baltasar en el elefante. Y Baltasar en el elefante, exacto. Con razón, te abro más. Me puerco spin, o sea... ¡Uh! Está bien difícil pegarle porque tienes que estar como a cierta... ¡Ni le pegó, güey! Ahí está, aguas con esos muritos. Aquí el chiste... ¡Cuidado, cuidado! Aguas, eh, aguas. No vaya a ser... Aguas con el pico. ¡Ah, bien esquivado! ¡Uh! ¡Ah! En temas de programación hay algunas cosas ahí medias interesantes. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! Es mejor programado que Chitame. ¡Chitame! Oye, sí, eh. O sea, litame. Pero es que el problema aquí es que, o sea, es como yo diría... El control es clunky, como dirían nuestros amigos del mercado. Tiene resbaladito para que no se entiendan. Tiene resbaladito. Y aparte, pues, ahorita lo vimos con el puerco spin ese. El hitbox está culero. El hitbox está culero, güey. O sea, el chiste es saltar y ya. Tú camínalo. Y eso es todo lo que tiene que suceder en este juego. No me voy a detener para que no haya... Sígueme, sígueme, sígueme. Fíjense que hablando de Biblias y de pedos religiosos, hay un también sin licencia. Hay una Biblia del Rey Jacobo, güey. Disponible para Game Boy. Y obviamente, pues, eso lo hacían porque en la portabilidad del Game Boy, pues, era medio nuevo traer un e-book. Y la Biblia... Hay que atinarle, hay que atinarle para recuperar. Dice, José, fue comandado por los ángeles para nunca abandonar Egipto. Mateo 2, 19, 20. A ver, Mateo 2, 19, 20. Creo que este es verdadero. Yo escucho 9, 10. Si este es verdadero, te voy a decir por qué. Porque José, padre de Jesús... Dice, más muerto Herodes... Maneces. Más muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor, aparecen sueños a José en Egipto. Diciendo, levántate y toma al niño y a su madre. Y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Dice, José fue ordenado por los ángeles que nunca abandonar Egipto. Entonces, es falso, güey. Falso, güey. Falso. Exactamente. Hombre. ¡Jobole! ¡Ale, Mati, loco! Me llegó aquí el cuervo este. ¿Cuervo Jones? Cuervo Jones. Ahora, había un tenor mexicano, el cuervo, ¿se acuerdan? Y el cuervo, ahí está. Jesús de Pechoto. Dentro, obviamente, este juego está... Que también era como charro, también, ¿no? Era como charro. Sí, sí, sí. Dice, Jesús nació en Bethlehem de Judea. Mateo 2.1. En los días del rey... Mira, ahí te va, Herodes, Herodes. Mateo 2.1. O te chingas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron... Eh, ya afinamos, ahí está. Herodes, de Herodes a Pilatos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ahora, chéquense el mame, güey. El gameplay de Rey de Reyes habla, precisamente, en estos tres juegos repartidos de los primeros años. A ver, espérame, tierra, ahí voy. Chécate, Hebreos 11.40. Hebreos 11.40. O sea, el número es por la hora en la que lo escribieron. Hebreos 11.40. Es la hora, es la hora. Sí. La hora. Por eso le pusieron. 11.40, exacto. 11.40. 11.40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. That day without us will be made perfect. Sí, es verdadero, ¿no? Sí. No. Ah, no mames. ¿Qué? ¿Cómo que no sabemos inglés? No sabemos inglés. ¿Cómo que quién es Jared? ¿Cómo que quién es Jared? Ahora, en este primer juego, en The Wise Men, que es el nombre de... Y lo más antes que llevamos esto. De este nombre, pues básicamente es un juego de los Reyes Magos, güey. Y traes ahí a los Reyes Magos que, tengo entendido, que le llevaban a Cristo, recién nacido, le llevaban un Ness. ¿Incienso? Un Ness. Un Ness, un Lemboy. Le llevaban incienso, un Ness y una autopista de esas de Hot Wheels. También Play Doh. Le llevaban ahí. Le daban Play Doh. Play Doh le regalaron también. Oye, yo quiero saber si fueron... Oye. ¿Qué fueron antes? ¿Qué pasó? Te estoy esperando. O sea, ¿los Reyes Magos fueron antes Reyes o Magos? Magos. Yo creo que Magos, así hicieron pendejos a... Así va, así dominaron. A la raza. O sea, tipo Tony Camo. Tipo Tony Camo. Tony Camo. Te pesan los senos. Tony Camo. Te pesan los ojos. Ya tiene efectos ahí de que si te pides la piedra, te puede dar el... Te pesan los... Ay, cabrón. Pérate, pierde. Es que ya me gasté. No, debo decir que... Si pierdes, cambias de juego. Gráficamente está cumplido el juego, ¿eh? Bastante. Ay, cabrón. Pues veamos. ¿Ves el diseño del carmello? Está muy fósforo ahí, cabello rey. A mí me interesa saber dónde vergas lo consiguió Lex. No mames, saltes, güey. No, no me gustó. Salte venas de la iglesia. No me imagino dónde. Nos queda un poquito de... Se lo dieron en el catecismo. O sea, Juan Pablo jugaba este, ¿no? Juan Pablo jugaba, ¿sí? Sí, ¿no? No, no. Bueno, no sé. The Wisdom Tree, ahorita si quieren hablamos de ellos como... Digo, pueden checar. Continuo. The Bible Adventure. Different game. Different game. Time Bible Adventure es de los mismos brothers, ¿no? Sí. Y de hecho hay uno en... Hay un clon de Doom. Del Arca de Noviembre. Ah, del Arca de Noviembre. El más Arc 3D que está en Super. Pero vale una lanita. Y ya hubo una reedición de ese juego. Sí. Sí, sí, ya la vi. Pero lo particular que tenía el juego original. Ah, mira. Y de hecho aquí traes a María, José y a Baby Jesus. En el burrito sabanero, güey. No mames. Está bien... Y están huyendo de... Te voy a hacer a burro sábano. De hecho parece que la cara de Jesús me está haciendo pito, güey. ¿Qué? Así, güey. Mira, güey. Están huyendo del rey H. Herodes, güey. Cuando te acuerdas que Herodes manda a matar a todos los recién nacidos. Oye, me estoy frenando. Y arriba de las puertas manchaba de rojo para... Marcaba, ¿no? Esta es la primera pregunta. Ahí va, ahí va, ahí va. O ese fue el... No, ese que no era el faraón. Ya. Es la misma historia. O sea, tú sí, Moisés es el preguisus, ¿no? Efesios 6.11. Ahí va. Dice... Reina Valera... Ah, pero eso es lo de la Biblia. Debe ser lo de la armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo estaba en todas las piedras. Ahora, si ustedes... Si era tan poderoso Dios, ¿por qué no paraba en seco al diablo? O por qué no convertía en bolillo las piedras y eso lo hizo de grande. Pues es que ahí estaba chiquito. O en vino, algo, algo en vino, güey. La vida en vino. Si tú tuvieras poderes tipo Cristo, ¿cuál querrías? Caminar en el agua. Caminar en el agua. Está muy apanqueado. Caminar en el agua. Sí. O resucitar al tercer día está en esta verga. Con su andaleta, bueno. Ya llegamos aquí, ya le ganamos. Pero no, convertir el vino serías el alma de todas las fiestas, güey. Sería un gran negocio también en suero. Imagínate pedirle paro así de, oye, ¿puede ser vodka? Sí, ¿cómo no? Con un chuve. Mira, tiene atacado y chupe. Oye, que mezcal, sí, ¿cómo no? Ay, era patada de mula. Es la primera vez que existen sprites donde traigas a tres personas, cuatro seres vivos en un mismo sprit. No sé. Está muy bien. ¡Las chivas! Mames, le pegué a la cabrita, güey. Me dio tope, güey. Te mató una chiva, te mató una chiva. Sí, mató la chiva. La chiva de Big Brother, saludos. Sí, o sea, tampoco, el juego no te va a castigar porque son juegos... Sí. Ah, pues ya no castiga. Dios no castiga, pero sí regaña, ¿no? Yo creo. Aprieta, pero no ahorca. Aprieta, pero no ahorca. A ver, cabra. Órale, saquese. Ahora, los invitamos a que vean The Bible Adventures, un gameplay bíblico que también hicimos, ¿hace qué? ¿Dos navidades, tres? Ya tiene más, yo creo. Como tres, yo creo. ¿Dos navidades? Sí, pues fue antes de pandemia, de hecho. Sí, ¿verdad? La noto era perfecto. ¡Uy, cabrón! Cuando podemos estornudarnos en la cara, güey. Ahí me traba ese... Ese sprite de Jesús me traba, güey. Pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. Dice... Lucas... Lucas Skywalker 2. Lucas 2.11. ¿Verdad? Ahí les va, Lucas 2.11. Ahí les va. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor? Aquí está David. David, David. No los eches en la calle. Échamelos en el... Yo me pregunto, ¿lo que está pasando arriba y abajo qué? O sea... Ahí no estoy diciendo nada. Aguas, aguas, aguas. Les digo lo más verga de todos, Wisdom 3 sigue activo. Ah, canico. Tienen hasta su página de internet. ¿Y sigue bíblico? Yo creo que sí, ¿no? Se han dormido porque sí viven de estos pueblos habitantes. Lucas K. Walker 10.18. Jeremiah. A ver, espérate. Lucas, ¿qué? Lucas, ¿qué? 10.18. I beheld Jeremiah as lightning fall from heaven. A ver, dice... Lucas 10.18, dice... Y les dijo... Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No, no, man. Satán. Creo que sí había pasado, de hecho. Mr. Satán. Esta vez no, esta vez no. Aguas, aguas, ahí con... Mira, las serpientes... Está bien bueno. O sea, ¿y al primer toque mueres o qué? No, en la izquierda es como mi vida. Ah, ya. Pues yo creo que la dirección de arte es buena. Hasta ver las piedritas tienen al menos, este... Bastante volumen. Es el burrito. Ay, caray. Ay, caray. ¿Quién llegó ahí? Ay, mirá, son los, este... Los pariseos. No, los... Romanos, ¿no? Los romanos. Lex no sabía que también estaba Exodus. ¿Sí? De Wisdom 3. Órale, no, pues te dos pa' más navidades, mano. Estaba falta Joshua. Qué buena paleta. Ah, está Joshua, el vampiro canarín. Ahí salió, güey. Aguas, agastarita y cobié esto. Sí, qué... Mira, el primer juego es Bible Adventures, el segundo es Exodus, y el tercero es Rey de Reyes. Es que el de Bible Adventures es Antiguo Testamento, y este es Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Venga, pregunta, pregunta, pregunta. Venga, venga, venga. Ahí va, cómo no, cómo no. El rey Herodes. El rey Herodes estaba muy feliz de que Jesús naciera. Mateo. No, 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 eso ni siquiera. Necesitamos leerlo. Bueno, Mateo 2, 3. Por la tradición necesitamos decir lo siguiente. Era cano Herodes, ¿no? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, ah, no, y ya. Y toda Jerusalén. No se turbe Herodes. Ah, es que pasó, le metiste turbo. Le metiste turbo. Sí, la de haber metido turbo en algún botón de sobres. No, me pegó la piedra y me empujó. A ver, espera. No, te lo juro que sí. El bebé Jesús está... Fue envuelto en... Fue envuelto en un periódico. En playo. Espérate. Fue en playo, fue en playo. A ver, espérate. En un bulto de pata. Decía... Es burla. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En un lonche del pesebre. ¿Pañales, swaddling clothes o burla? ¿Qué hago, burla? Swaddling, ¿no? Creo que sí. ¿Swaddling? Yo creo que swaddling. Correcto. Venga, correcto. No mames, hay frutti. Napis. Creo que si me pega la piedra... Ah, no... Ah, leones. Ah, es un león. Te digo que los católicos y leones, no mames. Lo que es ese caballo sin cabeza, les encanta. Camino real sin curvas. Ah, ya vi cómo correr, güey. O sea, el mismo botón que usas para el ataque, usas para correr. Pues andabas con sabanero ahí. Flag, re-flag. Va muy bien, eh. O sea, tiene bastante energía todavía. A la nieve, güey. Aparte, este... Tenemos que apreciar muy variado el juego, ¿no? Se ve muy diferente siempre, güey. Sí. Es creo que es estacional, de hecho, ¿no? Esto ya se vendría haciendo ahora es invierno. ¿Y a dónde van? Se ve mejor hecho que Bible Adventure, güey. Se ve que ya... Ya tenían maestría aquí. Ya tenían, este... Ahí traes ahí un caballo, parece como motoneta caída de banda, güey. Yo digo que ya te mates y vamos al... Y vamos al otro, güey. Vamos al tercero, yo digo. Sí, quiero ver si hay... Rey de reyes. Pero regocijense. Ahí va, ahí va. Espérate. ¿Qué quieres, Lucas? ¿Qué? Lucas 10, 20. Porque sus nombres están escritos en... Galileo. Ahí te va. Edén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Seben. Seben, Seben. Ahora, no estoy consultando esto, me la sé de memoria la biblia. No, les llegó en la mañana aquí a grabar y me dice, traigo la guía para pasar rey de reyes. Acá la tengo. Y sacó una biblia. Aguadísima. No, se ve que esa ya ofició misa muchas veces, ¿no? Tienen que hacer algo rando. Ah, mira, bajaste a otro nivel. Oye, pues tiene niveles el juego, eso es bueno. Los hijos de Me llamo Israel. Me llamo Israel. Yo aquí... Oh. Volviste a bajar. Y nunca mueres, ¿o qué? Pero es que creo que estás subiendo una montaña. Estos somos hijos de Israel. Estás cayendo muy bien. Como que vas en... Ah, es una espiral. Sí, es una espiral. Sí, 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 sí. Simeón. Diego, Pablo. Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Sabulón parece como tostada de maíz. Pero... Dan, José, Benjamín, Neftaligas y Aser. Mira, el sexto, ¿no? Espérate, espérate. Séptimo. Ahí está más. Sí, cierto es el séptimo. Ahí está más. Exodos 20, 10. Exodos 20, 10. Dice, más el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios, Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Mira, no dice ni tu hija en la Biblia. Qué pedo, Biblia. La Biblia es uno. No mames, Biblia. Que digo, fue un libro que... Se fue con dolor de espalda. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro. No me excusa caer en la piedra. Dentro de tus puertas. Pero te deja aquí, güey. Te deja aquí, pero... Vamos al otro. Vamos al otro juego. Que el tercer... La tercera parte de Rey de Reyes... Va mejorando el juego, de hecho, por lo que veo. Jesús y el templo. Yo pensé que era... Ahí fue cuando corrió a los mercaderes. No, aquí es otro pasaje de la vida de Jesús. No, tiene 12 años. Está en el templo de Jerusalén. Aquí dice... Oh, no, ¿dónde está el joven Jesús? Dice, no lo sé, tenemos que encontrarlo. Jugando Fortnite. Esa era la Virgen de José. Y aquí usas a José, güey. Mendoza. José Mendoza. Sí, es José Mendoza. O Meneses, también puede ser José Meneses. Está la primera pregunta. Dice, después de estas cosas, Jesús fue al mar de Galilea. Juan, 6, 1. Judea. De Judea, ¿no? Y dice... John, John. Tiberias. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ajá, mira, fallamos, fallamos. Les dije, hombre. ¡Ah! ¡Tronó, güey! ¡Tronó! ¡Aquí de Zambul, güey! ¡Qué guldeguismo! ¡Tronó, güey! ¡Ah! ¡Tronó forever and ever, güey! No manches. No, pues a ver. Si lo reseteas, se arregla. Sí, resete, resete. Resete, resete, a ver. Ahorita regresamos. Ya regresamos. Después de este... Pequeñas fallas técnicas. Se buggeó, se buggeó. El diablo, el diablo. Esa es la otra cosa. Como no tienen la licencia de Nintendo, no fueron testeados propiamente estos juegos. Y pues vale verga. Lo bueno es que como Lex trae dos, tenemos la versión 1.3 y tenemos otra. Así es. Que ahí veremos que hay dos perros diferentes. Oye, ¿cuánto cuesta Rey de Reyes, Lex? A ver, Descendientes de Adán. Cainán, Majalael, Jared, Siña, Marcosalén. Esa ya la pasamos es falsa. Lamec, Noé. ¡No mames! Otra vez lo tronamos, güey. A ver, pon el otro... ¿A qué olerá la oficina donde desarrollaron Rey de Reyes? A incienso. Eh. ¡Mierda! A Mirra. Mira, esta es la versión 5.0. Seguro Mirra. Sí, yo también creo que Mirra. ¡Oh, no! ¿Dónde estás, Jesús? Anda haciéndose una pásara, María. ¡No mames! Yo lo vi. ¿Cómo es morro? Yo andaba, este... Yo lo vi. A ver si sobrevive, Virgen. ¡Y! Vas a caer, seguro. Cielo y tierra. A ver, espérate, espérate. Ahí te va. Ahí te va. Mateo 24.35. Mateo 24.35, ¿eh? ¿Es versículo? ¿Cómo le dice? Sí, versículo. Versículo 1. Tú no eres el vínculo, brother. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verdadero. Verdadero. Ahí está. Versículo, versículo. Mira, sobrevivió, sobrevivió. No, me empujó. No, me empujó. Pero ya no va a estar el scroll ahí, entonces... Es que las abejas esas sí son... Aguas, aguas, aguas. ¡Oh! Oye, ¿qué fue de José? Pues José un día dijo... Puso unas tortas, según yo, ¿eh? Se supone que José tuvo más hijos, ¿no? Simón. El ex. A ver. Sí, porque se apellidaba Mendoza. ¿De qué es que... Y como era José Mendoza, pues era muy... Ah, pues es que él sí quería... Era muy fértil por... Ah, yo sé, sí. Por el apellido Mendoza. Jesús sí tuvo hermanos. Sí, madre que no le dicen, oye, ¿qué quieres tener un hijo? Pero no mames, me penetré. Eh, güey, no mames. Ahí va, Lucas 628. Lucas 628. ¿Qué vamos, Lucas? Ahí va, espérenme. Lucas... Lucas Skywalk. 628, ahí va. Pato Lucas 628. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnen. Sí, ya habéis salido, ¿no? Incorrecto, era falso. Ayúlame. No mames, ya llevo. Es que hice de Spice al principio, tío. Esos brincos. No mames. Aguas, 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 aguas. Aguas, ya te tumbaron. Ay, no mames. Dos veces, güey. Ni siquiera te dejó morir. A ver. Es que aquí, la bronca es... O sea, tú dijiste que eras bien bueno y que desde más rato. Yo. Sí, eso dijo tierra. No prometiste sol, mar, tierra. Y hasta incluso me dijo, presta el control, yo voy a jugar, yo soy bueno en plataformas. Si no pasó esto, él lo va a jugar. Aunque hace rato perdió en el mismo lugar que yo. Y otra vez pregunto. Otra vez. Ya, hombre. Espérate, espérate, espérate. Ahí va, ahí va. En los días. Es lo más interesante. Mateo. Mateo 3-1. 3-1. Ahí va. John. Dice. En los días. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es un jugador de fútbol. John del Bautista. Tumbrado. Pasó, güey. Ay, cabrón. Ah, ya se desacomodó. Otra vez lo mugió, güey. Se mugió. No, pues está bien buggeado este pinche juego, güey. Como que nada más le... Como que entra a la interfaz esa, se va a la verga, ¿no? Como que nada más le dieron tiempo de hacer chido el nivel del burrito, güey. Ya dijeron, ya. Ya lo demás, ya como caiga. El burro se acabó, por supuesto. No más, esto se resbala, güey. ¿Qué pasó, tierra? A ver, a ver, va Zeus. A ver, Zeus el creyente. A ver, ¿cuál saltas? Solo saltas con A y con B. Eso es todo lo que haces. Pero en el agua no importa la velocidad, así. Ahora estamos viendo a Zeus. Aparte lo atacan. Aquí puro de cultura católica, ¿verdad? Güey, sí se patina bien, oje. No más, ni siquiera. Si no lo dejas, se cae, güey. Ya tienes que agarrar el patinado. Confía en el patinado. Confía en el patinado, güey. Sal, sal, sal. Fíjate que yo lo único que disfrutaba de la religión era la casa voladora, la caricatura. Y esa creo que no es católica. Es cristiana, sí. Cristiana, ronado. Yo digo, el catolicismo es una rama como podemos... Iplicado por unas abejas. Pueden checar el gameplay de Bible Adventure. Los cristianos son como los católicos que fueron a la Ibero. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y Jesús vino? Ahí va, dice... Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verdadero. Ah, verdadero. Y muerto. Ah, no, si no hubieras agarrado la energía, estabas muerto. Buena. Uy, cabrón. Ah, se salvó. Cabrón, espérate, espérate, espérate. Está bien culero, güey. Cámate, pinche. Pinche José. Pinche José, cabrón. Y pensar que las avispas estaban en contra de Cristo, fíjate. Las avispas no lo querían. No mames. Y pensar que en mi vida fuiste flancha. Ah, mira, ya está aquí a su... Uy, ya cambió. Ah, tronquito. Ah, esa animación está bien. Mario 2, Mario 2, Mario 2. Sí, de hecho, como pudieron ver en Bible Adventure, que también aquí está el gameplay, pues la inspiración máxima es eso, ¿no? Es Super Mario Bros. 2. Jesús está inspirado en Mario Bros. Que pedo ir al cielo, ya no ha ido pa' más, güey. O sea, es que está mal el... No, de hecho, el overlay... Bueno, los juegos de NES varían en el tema de dónde cropean. No mames. Porque obviamente nuestros CRTs no mostraban esas partes porque estaban más allá del safety. Entonces, eso provocaba que descuidaran esos elementos porque en la tele ni se iba a ver, güey. Pero pues nosotros que lo estamos jugando acá, pues sí, sí lo vemos y... ¡Qué culero, Wisdom Tree, eh! Pues atención a los detalles que pasó ahí. Abasabas con las abejas. Digo, las abejas lo odian, lo odian, güey. Dicen... ¡Crista! Dicen... Y se le dejan ir. El bebé Jesús fue... Swaddling, Swaddling. Lucas, ahí les va, Lucas 27. No, ese ya lo leímos, ese es el de los pañales. Va de nuevo. Bueno. Pompers. A ver. Y dio a la luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¡Y! Te troleó el juego. Y lo acostó en un pesebre. ¡No mames! ¿Tú qué opinas del pesebre, Manolo? ¿El pesebre, la lonchería? Yo siempre pensé que el pesebre era algo de pescados. Pues sí, suena. Yo también pensé algo así como pecera. ¿Pesebre es como ramitas ahí donde ponen tela? No mames. Ya le quitaron el control. Una cuna de paja. Una cuna de paja. Para que te hagas una... Ahí les va que es un pesebre, güey. El pesebre es el recipiente donde comen los animales. Puede fabricarse de madera, de barro, o bien ser obra de albañilería o labrarse directamente en piedra. ¡Abrá! O sea, que es como un recipiente, un plato. Ajá. El plato de las cabritas donde vemos en todos los... La barbacha. En todos los nacimientos podemos ver esos cabritos ahí tragan. Cabritos. Y están reunidos alrededor del niño recién nacido, pero tal vez tiene que ver con que tenían hambre y no mames. Lo pusieron donde comen. Me acuerdo que una vez de morro, a un amigo le tocó ser el pastor número tres, así en la pastorela, y solo le pusieron una jerga en la cabeza. Güey, acabamos de descubrir algo. O sea, no están viendo al niño Dios, están diciendo, hey, quíten ese verga que quiero comer. Ajá. O sea, entonces el pesebre era... Es que como un bebedero. Era un plato para... Por eso las cabras estaban alrededor, quiten este culete. Ya se ve, ya se cagó. ¿Se come o por qué lo pusieron allí? Fíjate que ahí afuera... ¡No mames! ¡No mames! ¡Es un trato marciano! Allá en Guadalajara, una ciudad en el occidente del país, entonces... Ni que fuera Colima, mamá, no lo... Ni que fuera Colima, no mames, Colima está bien bonita. Saludos a todos los de Colima. Hay unos lonches en el pesebre. Tranquilo, tranquilo, Lex. ¿Neta? ¿Y de qué son? De pierna. Ah, de pierna. Son como lonches así, jamón, pierna. ¿Qué es un lonche? Explícales, porque mucha gente... Lonche, pues es como una torta, pero con virote. Virote. Que es un virote, mándalo para los naucalpenses que nos están viendo. El nombre real del pan es Batard, ¿no? Que es francés. Pues sí, 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 es como una... Es un baguette, hay una variación de baguette, el virote. ¿El naucalpense le dice? Es como un bolillo... Es como un bolillo que cruje. Cruje. Que croa. Que croa, porque lo puedes mojar y aún así cruje, y eso es croar en el... Eso es croar. Que no sale el otro truco. En mi mundo eso es croar. El naucalpense le dice a todo bolillo, hasta los cuernos. O telera, 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 telera. El bolillo, pues es como un pan blanco así, a secas. Dije blanco, hagan lo que tienen que hacer con eso. Pues, blanco, ¿no? A viento, a viento, sí. Pero sí, se vale, entonces... Ah, está, está bien, bien. Grandes lunches, tengo años sin ir, pero según lo recuerdo, bueno. Ok. Se ve que aquí Lex está, pues ya obsesionado, pues ya ven... No mames, lo sale el único truco ahí. ¡Ah! ¿Y uno para dónde, de regreso? Sí. ¿A dónde? A ese. Algo bíblico. No manches, sí llega. Sí llega, sí llega. Ahí les va algo bíblico, ¿cómo no? ¿Y luego? No manches. Ya ni... No manches, qué pinche diseño, güey. Hasta el reloj se empezó a joder, güey. Ay, sí es cierto, ¿por qué bajó así de madrazo el tiempo ahí? A ver, ya, último intento, mi lector. Sí, mon. O sea, no era yo, está culero. Ahí les va, les va a leer. Culero. En motivo navideño. En motivo navideño, el nacimiento de Jesús. A ver, güey. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, compadre. O sea, ¿cómo que sirenio? ¿Cómo es sirenio? Sirenio. ¿De Siria? El de Siria, o sea, ¿de dónde sacaban los... Cada uno a su ciudad y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Y apareció de la nada. Belén. 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 A ver, ahorita intento... Por eso la pinche rola de Belén. Campanas de Belén. Y la estrella de Belén. De los ángeles ya. Esa no tiene copyright. Se supone que no. Te cantas la versión Televice. Televice. Canta Yuri o algo así. La más, ¿no? ¿Quién chingas cantaba? Por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Milagrosamente. Y que José, pues, le creyó el pedo de que la embarazaron y de ahí se creó una religión milenaria. De ahí viene el de un vergazo te embarazo. De ahí viene. Justo de ahí viene. Es bíblico ese dicho. Así salió. Dice. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Pero sí llegas, sí llegas de un brinco, güey. Sí. O sea. Agarra vuelo. Los versículos están chiquitísimos. Ahí está, mira. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, encárregate y sí llegas. A ver, para tener views. Estaban chiquitos los versículos. Eh, para tener views, para tener views. No mames, ya no hay nada. A ver. Ya último. No, pues arriba yo creo que ya era el final de la... Pues voy a seguir nada más, dice Los Ángeles. Los Ángeles, saltando largo, no llegan. El limón. Pero en el otro tronco yo creo que sí. El día que yo puedo estar en un andamio pidiendo posadas, ya me retiro. Yo también quiero andar pidiendo posadas en andamios, eh. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor. Vigilias en la gloria ya que traen, hombre. Sí, ya. Puras vigilias y... Aparte, escucharon seguramente que van a decir, eh, vigilias nomás. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Alguien rezo? Les dijo, no temas como teme Teresas, les dijo. Teresais. Mamá de Isaac, diario, son algo de alguien, diario, son algo de alguien en la vida. No temáis porque aquí os doy nuevas del gran gozo que será para todo el pueblo. Os presento el pájaro que mamáis. Corre, 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 corre. No, mames. Qué mal, man. No lo creo, mames. No, mames. Yo tratando de hacerlo respetuoso. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. O sea, desde bebé ya era Cristo el Señor, ya era Señor el bebé. Cara de niño. Verga de Señor. Ya no puede. Ya no puede. Ahora, oigan, que oye, a favor de ser cherristo. Siempre me ha quedado bien Cristo. Cristo me cae bien. No, mames. No, es que los han dado. Los han dado. La buena onda, Cristo. No, y para toda la gente que si era carpintero, mata larga, barba. No, seguramente era tu amigo. Seguramente era chido. Seguramente, güey. Seguramente, güey. Seguro lo topaste allá, güey. Seguro lo llevó a borrego viudo de inmediato, güey. Ya no sale, ya. Corre, ahí está. A beauty. Ahora, para todos los que sí son creyentes, por la neta, ignórenos. O sea, no, no, no. Ah, después de ver este gameplay se confiesan y ya, hombre. Ya dicen, no, bien los dos. No, es que era el otro tronco. Los tres padres nuestros. Ibas bien, ibas bien, pero era. Tres padres nuestros y una puña. Y ya. No, no te confieses en la catedral porque ahí ponen mucha penitencia. ¡Déjame eso, mamá! Ya, mamá. Ya, mamá. Ya, mamá, no lo convirtió en otra cosa. No, vete allá en la parroquia. Desde ahí casi no hay penitencia en las confesiones. Ahí la dejan leve. Es que había unas iglesias que sí te la dejaban ir muy leve. Ah, dos padres nuestros. Cuando empecé a dudar de la religión fue justamente con la post-primera comunión porque no sabía cómo realmente limpiar mi alma. Era como, entonces tengo que rezar nomás tres padres nuestros y ya, Simón. ¿Con qué se limpia el alma con cloro? ¿Con qué? Con dinero. Con pinoles. Y órale a la pugna otra vez. ¿La puñeta es pecado? Sí. ¿Sabes qué? Dicen que no hagas eso porque hacen lo rara. Más pecado es que se cojan a los niños, putos padres de cagada. A ver, espérate. Voy, voy, voy. Ya, ya, güey. Se supone. Es el último, últimos tres intentos que tienes para pasar el nivel. A ver, güey. No, pues ya las femo el pedo, güey. Sí, no, pues digo, ¿qué esperábamos? Ah, yo, yo, yo respet. Las creencias de cada quien. ¿Qué respet? El pájaro que mamaya. Ah, bueno, os presento el pájaro que mamaya. Ve, te lo soltaron raro, güey. Pero sí logré hacerlo. La risa de Adolfo no apagada. Aparte, riéndose y tragando palomitas, güey. No mames. Aquí es perinco y luego... Los panos dejo, los panos dejo. Con B corre. Es que quiero que salga el de en medio, sí, ¿no? Ahí está. Te pesan los huevos. No mames, no llegó. No, güey, no llega. No llegó, qué pedo. Te pesan los huevos. No, mames, no llega, güey. A ver, vas el sueño. Ya. No se puede pasar esto. Ya nos pusimos de eso. Bueno, lee un último pasaje. No mames, mi corte pedo. Lee uno último que sea Génesis. Ah, no, estoy siguiendo con el nacimiento. Ah, bueno, vale, vale, vale. Dice... Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para los hombres. Ah, es que... Pero era a los hombres de buena voluntad, ¿no? Gloria, gloria, gloria. Santo, santo. Ah, ¿sí la cantaban allá? Santo es el Señor. Órale. Oh, sana la santo. Bitboxea, bitboxea. Santo es el que viene. Ya, pobre José, güey. Nunca va a encontrar a Jesús. En el nombre del Señor. No, pues no salió el tronco. Ya, güey. Dale, güey. Ya perdimos. Otra, otra, otra. Réndete, réndete ya. No mames, Manolo. En el nombre del Señor. A ver, pero yo quiero saber una cosa. Manolo hizo primera comunión comunitaria o individual? Yo hice prima con su hermano en muy joven. Ah, no, hice la relación de primaria. Ese era su hermano, sí. Oye, la comunión se hacía antes que la confirmación. Sí, sí, sí. Acá era al revés. ¿Quién sabe? El hermano de Manolo lo hizo en la primera comunión joven. De hecho, la confirmación ya se fue a los días. Yo hice la primera comunión y ya nunca hice confirmación. Yo sí me confirmé. La confirmación ya es cuando eres joven. Más ateo imposible, güey. Pero la confirmación, ¿qué? O sea, ¿qué les dices al padre? No soy un robot. No vale, te vas a quedar de que yo. De hecho, ni ateo soy. Soy mi lista. Se se mamó. ¿Y luego qué pasa? Aquí dicen las luces de tráfico. Luego de la confirmación, ¿qué haces? Pues ya es la boda. O sea, a huevo te tienes que casar. No, por eso los sacramentos son siete, ¿no? Los tíos. Es cabrón. Es bautismo. Confirmación. Comunión. Bautismo. Ya está tosiendo. Sacramento de la boda. Unción. Unción de un bar. H-unción. H-unción. Y los santos óleos, ¿no? ¿Por qué no sabemos que unción? No sé. Toma mi tierra, fíjate, sí sabes los procesos. Es que mi abuela era muy religiosa, pero yo no. Sí, mi abuela materna también. Mi abuela materna solo prendió una veladora al lado del complex de la lechera y creía que eso ya era misa. Es que, ay, cabrón, voy a ver si salió el tronquito ese. No, falta todo eso. Se persignaba con escabeche. Esa es la parte complicada. ¡No mames! No mames. Si era cierto, güey, se persignaba con escabeche. A ver, aquí está. El primer sacramento es el de bautismo. Ajá. Después es el de la confirmación. Después es el sacramento de la eucaristía. Pero ese es este... Entonces la confirmación es previo a la... Según yo, la comunión era para que podías ir en la eucaristía, ¿no? O ya estamos bien ignorantes. No sé. La eucaristía es colgir misa, ¿no? Sí, o sea que es cuando te dan la ulea, ¿no? No, la eucaristía es cuando la ulea, ¿no? Sí, 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 eso es. La hostia. La hostia, tía. Y luego sigue los sacramentos de la sanación. Esa no me la sabía. Ah, es de los enfermos. Sí, es cierto. Era algo lepra, ¿verdad? No. Ya era, era todo. Eran lepra en la Biblia. Sí, esa es la unción de los enfermos. La iglesia ofrece enfermos la paz y misericordia sanadora de Dios. ¿Te acuerdas cuando le daban la opción al público de interactuar? Ya, ya, hijo, ya. De por qué quieren orar por los enfermos. Te lo pedimos, señor. Después viene el sacramiento. ¿Por qué sabe quién está enfermo con quién sabe qué? Te lo pedimos, señor. Fíjate que yo fui José en una pastorela. Yo diablo. Yo fui diablo mucho y este, mi jefa primero me cuestionó, pero luego le dije, jefa, creo más en él. Y le poste una foto del de puro loco, así que era mi traje. Con ese chiste nos vamos. Con ese chiste nos vamos. A ver, ya nada más les digo rápido los sacramentos que faltaban. A ver, ¿qué sacramento faltó? Faltó, sigue el sacramento de la penitencia, que es el que va a ser seguramente Manolo después de este gameplay. Y una puñeta. Una puñeta. Después sigue el sacramento de la unción de los enfermos, los sacramentos de servicio a la comunión, matrimonio y orden sagrado. Esos son los sacramentos. ¿Y la orden sagrada de qué? ¿Te haces caballero o qué? Orden sagrado. El sacramento de orden sagrado, los hombres bautizados son ordenados para servir a la iglesia como obispos, sacerdotes o diánocos. Diácono. Diácono, sano. Diáconos, diáconos, diáconos. Diáconos. Los diáconos. O sea, por ejemplo, Juan Pablo tuvo todos menos matrimonio, ¿no? Sí. En teoría, pues. ¿Eh? Aplicó la Michael Jackson. Anthony Hopkins hasta que llegó. Hasta Juay de Rito. ¡Mamé! Juay de Rito. Estamos que está medio mal hecho el rey de rey. Oigan, tengan una muy feliz Navidad. Y digo, Navidad vale vergas y nació quién sabe quién vergas. El chiste de la Navidad tiene que ver que nos reunamos con los seres queridos. Ese es el pretexto máximo y es el que celebramos aquí en Brother BG, independientemente de lo que crea cada quien. Pues, la neta, nos vimos muy novedosos con gameplay blasfemo. Entonces, este... Pues, pocos, seguramente pocos en YouTube tan blasfemos como este. Dudo que haya un gameplay de este juego en la calidad que se los estamos mostrando. No salió. No salió. Para empezar, güey. Para empezar. Y aparte, jugamos las dos versiones en el... Seguramente durante el video vieron los dos cartuchos porque Lex tiene hasta portadas diferentes. ¿Y están benditos, Lex? Ah, estaría bien verga a bendecir esos cartuchos. Pero no, me imagino, llévalos a bendecir y me mandan a la chingada. No, no. Hay un seguidor de Brode, este... Seminarista, dile. Así es. Dile que hay unas playeras. Eh, nunca salió el... No, regues ahí. No, está bien mal hecho esta chingadera. Pero ustedes que quieren pasarlo. Vamos a decir, si hubieras podido subir hasta allá. No, pero ya... Oigan, muchísimas gracias a Tierrita. Cuídense todos, muchachos. Jueguen Rey de Reyes. Disponible en Nintendo Switch Online. No es cierto. Gracias a Lex también. ¿Sale en Arcade? Sí. Sí, claro. No, Bible Adventures está en Genesis también. Eh... 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 Nos falta... Nos falta camino por recorrer. Al camino por recorrer. Está cool. También está... El Arcade Noel. Estuvo con nosotros Zeus Mendoza. Feliz Navidad, feliz Yule, feliz Hanukkah o lo que festejen. Fácil de la vida. Sí. Ah, mirá. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Manolito que estuvo acá echando coplas. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, señor. Este gameplay ha terminado. Es justo y necesario. Bueno, a veces es justo. Eh, sí lo pasó. La verdad es que sí lo pasó. Eh, venga. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya murió! ¡Nos quedamos! ¡Corre, corre! ¡Al infierno! ¡Nos quedamos, eh! ¡No, sí! Tienes que bajar y si chagueas. ¡No, está caliente! Si chagueas, si chagueas, si chagueas. Ahí, déjate que es, déjate que es. Ahí, déjate que es, déjate que es. Ahí, déjate que es, déjate que es. Ahí, ahí, déjate que es, déjate que es. Regresas. Sí, ahí se llega. ¡Ah, casi llegabas! Muy difícil, oye. Ya, vámonos, cuídense todos los muchachos. Puso buen, hombre. Eh, ya estaba la mejor parte de eso. Jueguen, jueguen Rey de Reyes. Lógralo, lógralo. Y... Dios te salve, te pierdo. Dios te salve María y yo no eres de... No, no, no. Salmo, Salmo. Salmo responsorial. Ya no sé qué. Ya no sé qué. Ah, perro te las... Ya no supe, Adros, si él sí está bautizado, ¿no? Yo sí. Eso. De comunión también. Ajá, mira. Confirmación también, chócala. Ya apóstol y me lavaron los pies. No, manches. Esto es una misa. Y le sacaron el requesón para las flautas. No, ve, ya lo encontró, ya lo encontró. ¡Ah, no va! Lo chifó. Venga, eso, ve. Lo chifió, ve. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Vámonos, ya la veo! No, manches. Ay, qué duela, ve. Nah, sí jueguen Reyes de Reyes. Está bueno. Está bueno. Está horrible, güey. Está culeramente divertido. Exactamente. Yo solo quería que Lex dijera Reyes de Reyes y ya lo hizo, güey. Eh, Reyes de Reyes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuídense todos y... ¡Vámonos a lao! ¡Feliz Navidad! Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. ¡Ah, te... ¡Iy, te pico, tío! Gracias por ver el video.